Hermano Si tenes peboliche porque quiero que vos sepas que ensuciaste nuestro amor Te he visto ayer en la plaza nueva, pura risa y a los besos con la dueña de mi amor Te juro Tuve ganas de matarte, pues sentí que te olvidaste El respeto entre nosotros que papá nos enseñó Son iguales, son los dos unos cobardes, es por eso la maldad los ha juntado Son iguales, un traidor y una cualquiera, dos serpientes venenosas me atacaron No importa, todo tiene alguna vuelta Y aunque me toque perder, sé que un día los veré arrastrados sin vergüenzas Por eso fui corriendo hasta mi casa, empecé a juntar mi ropa y lloré hasta no dar más Sentía Sentía Que mi corazón sangraba por terrible puñalada Que me diste sin piedad Hermano ¿Por qué vos me has hecho esto? Pues si bien puede el deseo, es una cuestión de sangre y no me debes traicionar Son iguales, son los dos unos cobardes, es por eso la maldad los ha juntado Son iguales, un traidor y una cualquiera, dos serpientes venenosas me atacaron No importa, todo tiene alguna vuelta Y aunque me toque perder, sé que un día los veré arrastrados sin vergüenzas Son iguales, son los dos unos cobardes, es por eso la maldad los ha juntado Son iguales, son iguales, un traidor y una cualquiera, dos serpientes venenosas me atacaron No importa, todo tiene alguna vuelta Y aunque me toque perder, sé que un día los veré arrastrados sin vergüenzas Y aunque me toque perder, sé que un día los veré arrastrados sin vergüenzas ¡Gracias!